Porque queremos informarte. No dice la verdad como es. Aaron Vick, acusado hace casi dos meses por el esquema de compra de pruebas de COVID-19, sigue sin entregarse a las autoridades. Y la oficina con servicio con antelación a juicio le dijo a un juez federal que no discutirá fianza con él hasta que se entregue. Luego de seis meses encarcelados en México, finalmente los hermanos Luis y Eric Zapata regresaron a la isla. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y declararse culpable por agredir sexualmente a una joven de 17 años en Cancún. El exalcalde de Ganóvanas, José Ramón Chemo Soto Rivera, falleció esta madrugada a sus 78 años. Siguen en aumento las hospitalizaciones por COVID-19. El Departamento de Salud adelantó que hay 183 personas ingresadas, 22 más que en el día de ayer. Para más detalles visita noticel.com. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.